Muy indignante lo que pasó con esta persona en la ciudad de Lambaré, la delincuencia que ya no conoce de límites. Porque vean a este hombre, este hombre está en situación de calle, en situación de extrema pobreza y fue asaltado por delincuentes, presuntos adictos que lo despojaron del poco dinero que consiguió con la venta de plásticos. Las cámaras de seguridad que están instaladas sobre la calle Teniente González, esas cámaras captaron el momento en que el reciclador que estaba recolectando los plásticos fue interceptado por estos adictos que le exigieron que entregue todo lo que tenía, lo poco que tenía, imagínense. Primeramente comenzaron a revisarle las bolsas que tenía el hombre, luego ya empezaron a manosearlo para quitar así de una riñonera el dinero que tenía. Unos billetes y unas monedas nada más que había ganado con la venta de chatarras. Los vecinos divulgaron estas imágenes a través de las redes sociales y de esa manera también muestran la indignación que sienten con esto que le pasó a este hombre.